Lo entrevisté otra vez con Mayri, con Alejandro y lo notaba él muy entusiasmado con ir a la iglesia seguir en los Caminos del Señor y de pronto lo veo cantando otra vez la música mundana y apartándose de los Caminos del Señor. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucede es, Dios te bendiga antes que nada Leo y a los compañeros aquí es que cuando son nuevos es como un niño recién nacido o sea que nace, va creciendo, comienza a gatear pero cuando comienza a gatear a veces da su cizá y cuando comienza a caminar también ocurre lo mismo pero para eso Dios siempre que es tan sabio tiene pastores y entonces los pastores son los que tienen que estar velando cuando flaquean, cuando los notas que se están dando un poquito saliéndose un poquito de redil y como es una oveja nueva pues tiene que cuidarla mimarla y traerla. ¿No sería que como tenía unos compromisos con la música anterior y que él no tenía el dinero como para seguir adelante que él por cumplir con esos compromisos volvió a cantar la misma música y a presentarse en algunos shows para que no lo demandaran? Bueno, son muchas cosas pero dentro de eso es, puede ser eso pero también es que llega la tentación la tentación está ahí siempre hay unos ofrecimientos del mismo, del diablo que por eso es que le hacemos pan, pan, pan tiros para el diablo porque es que el diablo es el enemigo es el que vino a matar, a robar y a destruir pero Cristo vino para que tuvieran vida y abundancia Alejandro tiene mucho miedo que vuelvan esos demonios y que su vida y su alma se pierda pero no todo está perdido No, no todo está perdido porque hay esperanza, es como digo o sea que el que está recién convertido no tiene la sabiduría ni la capacidad para lidiar con tanta cosa adversa Ojalá Alejandro regrese al rebaño y siga como iba al principio con ustedes Ese es el trabajo que estamos haciendo o sea, no nos vamos a cansar y tenemos fe de que sí lo vamos a obtener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!